Moisés Gómez Reina, refinerías quebradas y contaminantes, hablando de... ¿Cómo estás, Moisés? Bienvenido, buenos días. Si se suscribe ahí en proyectopuente.com.mx. Efectivamente, poco productivas y contaminantes. El 70% de las gasolinas que usamos en el país son importadas, Luis Alberto, y las refinerías que trabajan producen azufre. Está comprobado como riesgo para la salud, para el pulmón, para los pulmones, para las especies, para la naturaleza. Pero además registran pérdidas, Luis Alberto. El año pasado nada más se perdieron 74 mil millones de pesos. Y en este gobierno en los últimos cinco años, 760 mil millones de pesos, siete veces el presupuesto de la Secretaría de Salud y diez veces el gasto de esa garpa. Es decir, además de ser poco productivas y contaminantes, son ineficientes. Fíjate, un comentario. Dos Bocas, que es el proyecto emblemático del gobierno, el día que llegue a producir en su máxima capacidad, si es que llega, va a producir 170 mil barriles de gasolina, de los 700 mil que están demandando los vehículos actualmente. Es decir, además de contaminantes, ineficientes y con pérdidas, pues no se podrá, como se dice, atender la demanda de las gasolinas. Además, gasolinas caras en Estados Unidos. El litro de gasolina está en 15 pesos, en México en 22. Hay una tendencia internacional. En Estados Unidos se cerraron nueve refinerías por insolvencia, por quiebra, porque hay en la demanda en los últimos cinco años. Y me parece que es un tema que hay que revisar, no solo con un sesgo de un nacionalismo mal entendido, mal interpretado, Luis Alberto. ¿Qué tendríamos que hacer, Moisés? ¿Cuál es el futuro de esto? Y en medio de la campaña presidencial, ¿cuál sería una mejora en esto? La solución no es cerrar las refinerías, sino transformarlas. No nos podemos resignar a importar el 100% de nuestras gasolinas, sin duda. Sin duda, pero hay que hacerlas más productivas, más rentables, más sustentables. Hay ejemplos en Francia, en Alemania, en Inglaterra, en Chile, inclusive, de estos casos. Y me parece que el tema tiene que ver en focalizarnos en Pemex, en la explotación, en los derivados para competir y atender el ingreso a los trabajadores, es decir, garantizarle a los trabajadores sus empleos y sus ingresos, la inversión inútil, la utilidad de los proveedores, y sobre todo garantizar las finanzas públicas saludables, Luis Alberto, en beneficio del país también. ¿Está haciendo tema con los candidatos, Moisés? ¿Lo estás viendo tú? Sí. Sí. ¿Sos sí lo trae, no? Sí, porque en Cadereyta, que es una refinería que representa el 94% de la contaminación en Nuevo León, ha habido un planteamiento de cerrarla por parte del candidato a EMC. Lo que nosotros pensamos es que debe de cerrarse temporalmente, garantizar el ingreso a los trabajadores y a los proveedores y reconvertirla, y reconvertir otras refinerías como la de Tula, por ejemplo, pero también caminar hacia las energías renovables, Luis Alberto. Ese es parte del debate, el centro del debate. Totalmente. Ojalá fuera todo por allá para las energías renovables. Ahí está el artículo de Moisés en proyectopuente.com.mx. Gracias, Moisés. Gracias, Luis Alberto. Buen día. Gracias.